La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Flor de Barrio Hermanito Patria Son tantas cosas bellas Como aquel viejo árbol Que nos habla aquel poema Como el cariño que guardas después de muerta La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Son las paredes de un barrio Y su esperanza morena Es lo que lleva en el alma Todo aquel cuando se aleja Son los martires que gritan Bandera 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 Son tantas cosas bellas